Mi hermana no resucitó. El exorcismo fue un fracaso. Y eso, y eso que dejé entrar a Jesús en mi corazón como si mi pecho fuera un bar del lejano oeste. Pero la barra estaba cerrada y el suelo estaba repleto de cadáveres. Jesús duró menos que el agua convertida en vino. Se escapó por la línea de puntos que perpetúa el mito. El exorcismo fue un fracaso. Siempre lo es. Con la vergüenza, como espejo y reflejo, mis padres me fragmentaron en un antes y en un después. Recortaron una lápida de la necrológica del periódico. Le pusieron mi nombre, el de antes. Y enterraron allí los atributos que me habían comprado para toda mi vida. Con la esperanza de que en algún momento eso iba a resucitar. Con la esperanza de que en algún momento Dios les daría alguna respuesta. Pero Dios no está, chicos. Dios se fue de la ciudad con la vergüenza como espejo, reflejo y excusa. Dios se fue y solo quedó de él la verdad. Pero la verdad no es mi verdad. La piedra fundacional de la verdad no es la piedra que me fundó, sino la piedra que me rompió la frente cuando decidí empezar a borrar la línea de puntos que me censuraba. Un día mamá se cansó de llorar a mi hermana y empezó a llorarle a otra muerte, la de mi abuela, que murió por ausencia de Dios. Mi abuelo, que vive encerrado en un tango y en una cajita de vino barata, siempre me repite la verdad. Dios se murió por tu culpa. Dios no está, se fue por tu culpa. Me repite la verdad mientras se deja caer sobre la línea de puntos que sostiene mi casa. La casa que recortaron mis padres de una revista de arquitectura social de invisibilidad normalizadora. Cuando pensaban en otra línea, en el futuro. Pero yo ya me pertenezco más a ese futuro. Yo ya no soy más de ahí. Quizás nací dentro de su futuro, pero yo ya no pertenezco más a ese futuro. Nací siendo parte de ese futuro. Nací siendo un antes, una idea de catálogo de Ikea. Un cuerpo remarcado con una línea de puntos por la cual han pasado demasiadas tijeras que seguían las instrucciones de los moldes de moda que había en los revisteros de mi abuela. Mamá ya no me habla, papá tampoco. Y eso que volvía a dejar entrar a Jesús en mi corazón. Pobre tipo, Jesús. Jesús, qué trabajo de mierda que le tocó morir, resucitar, posar para los pintores, entrar en el corazón de alguien que no lo necesita. Pero no sobrevivió. Esta vez Jesús no sobrevivió. Se lo consumió. Mi corazón enfermo de pastillas para resucitar. El exorcismo fue un fracaso. Mi hermana no resucitó porque no puede resucitar lo que no murió, porque mi hermana soy yo. Pero yo ya no soy más esa imagen prediseñada. Yo soy la identidad que construyo mientras borro la línea de puntos que sostiene a aquel cuerpo, el cuerpo que mis padres recortaron de la Biblia. Gracias. Gracias.